bien chicos antes de iniciar este vídeo pues quiero presentarle el dibujito que me hizo el suscriptor fadet que básicamente soy yo en mi versión naranara así que soy un naranara un naranara ahora sí vamos al vídeo muy bien chicos después de haber visto ese intro y haber visto pues el nuevo emote que probablemente fadet nos va a traer el canal yo convertido en un en un naranara el naranara más gordo de los naranara bueno hoy nos toca hablar sobre el señorito sino vale sino chicos es un personaje full dps como se puede notar entre sus habilidades destaca que va a ser un ataque cargado hacia adelante como por ejemplo en el caso de juta o similar a ella cuando tenga su última y activado pues va a ser una especie de ataques tipo rey sort como que se va a enguyer de la armadura obviamente de personaje este de egipcio que se mantiene no abre anubis vale que al parecer es el monstruo que lo representa y va a pegar como ataques hacia delante de golpe vale exactamente no recuerdo porque lo viene el traje de 3.1 pero básicamente se va a enguyer sus manos a ti todos sus ataques en daño de elemento electo además de esto el último a durar aproximadamente 20 segundos con lo cual va a estar bastante bien y realmente les interesa el personaje esos constelaciones no hacen más que aumentar en el último y va a pegar a cuando tenga sus dos habilidades naturales que son a nivel creo que 20 y la otra es a nivel 70 u 80 no recuerdo exactamente se me olvida después de dos años no me los aprendo este lo que va a ser realmente con esa habilidad es que va a aumentar más el daño de sus ataques básicos en el personaje realmente no se va a basar entre comillas en sacarle más daño a su ultimate por el contrario el último y solamente es el catalizador para que él pueda sacar el mayor de su daño el personaje se va a construir a probabilidad y a daño crítico 100% seguro y va a poder usarse en combinación con otros personajes electo como tal es un personaje para no alargar más esta parte del vídeo realmente es un personaje que va a hacer mucho daño como raiden como eula y el único problema que le voy a ver o que realmente usted quiere tirar por si no es que es un personaje que necesita mucho sustain habrá que ponerle o ver qué tantos golpes aguanta como tal porque si bien va a ser va a entrar en trance va a ser muy difícil tumbarlo precisamente porque va a estar pegando en ese elemento sí que va a estar muy descubierto para que le peguen muchísimo y máximo si lo usan el abismo con lo cual recomiendo que si lo van a usar lo lleven con personajes que permitan crearle un aura o le den alguna potencia donde él esté peleando por imagínense que llevan como una eula pero de electro vale más o menos lo mismo similar no es igualito pero más o menos la idea la idea donde pues él va a estar repartiendo putazos a diesta y siniestra y por ejemplo personajes que podrían ir muy bien con ella podrían ser kukishnobu por ejemplo bárbaran que suena algo raro algún que otro personaje dentro no sabemos si al futuro najida servirá con él y pues bueno básicamente eso es si no espero les haya gustado chicos vamos con el siguiente personaje y al final pues bueno como siempre ya saben es decisión de ustedes y tirarle por si no o no vamos con el siguiente personaje en la gira pero no cual la gira vamos con el siguiente personaje que se llama ni lo perdón muy bien chicos vamos a hablar con el flow aunque decirles una cosa todos esperábamos que ni lo fuera un personaje que todo el mundo pudiera usar y mucha gente se va a dar contra la pared y no has visto este vídeo o no lo has visto de otras personas como letro o cualquier otro creador de contenido que te hable de ni lo pues puede que te lleves un susto si llegas a ver algún vídeo después como éste está hablando sobre mí a qué me refiero con que te lleven con un susto ni lo es un personaje que es de tipo agua va a ser de tipo espada un personaje literalmente más o menos similar como como mi en su armado porque va a olvidar es un personaje que va a necesitar un equipo muy 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 específico para sacar su mayor potencial y bien va a poder trabajar como cualquier otro personaje de agua tiene un problema muy grande y digo problema no porque sea malo sino porque es un personaje que necesita ciertos requerimientos número uno va a necesitar un equipo muy específico en qué sentido va a necesitar un equipo de tres dentro y ellas como mínimo o al revés tres aguas y un dentro para que pueda activar una habilidad secundaria que se llama el cáliz de la abundancia que bien es de lo que hace es que básicamente va a permitir que todo su kit que hace daño a través de vida que pueda usar si no viene de esa forma exactamente como lo acabo de decir ya sean dos aguas dos dentro ya sean tres dentro de un agua que en este caso el agua sería ella o ya sea que sean tres aguas y un dentro vamos a tener problemas porque porque va a perder sus habilidades pasivas que básicamente van ligadas al cáliz de perdón a esta combinación exacta de de personajes y además vamos a perder por lo menos sus constelaciones a que me refiero que van a perder sus constelaciones que no le va a sacar provecho a las constelaciones porque no va a tener esa ligadura de persona con lo cual pues bueno esta pega muy dura que le va a pegar al personaje con lo cual muchas personas se van a topar con este problema unos dirán que el personaje no tiene problemas porque no importa que lo tengamos con dentro puesto que probablemente con dentro podemos utilizar los como se llama los escudos de agua con lo cual pues bueno podemos pegar con dentro quitamos el cuidado y seguimos pegando pero mientras estás pegando a un personaje de agua que tenga mucha resistencia a agua obviamente vas a tener muchos problemas vas a perder un 50 por ciento de daño hasta cierto punto o al menos así es como yo lo veo en mi apreciación y vas a tener ese problema bien cambiando de eso y lo mismo va a pasar con agua ya sea agua y dentro que serían sus contrapartes negativas de este equipo que acabo de mencionar por ser muy específico a futuro puede ser que sea mejor no lo sabemos todavía no sabemos que tan fuerte va a ser la gira igual tiene una pasiva si cumple este equipo con la cual vas a poder bajar creo por lo menos seguro un 35 por ciento de resistencias ya están de dentro y de agua y si tienes el set de dentro probablemente también lo cual vas a terminar con más con ni lo vas a terminar haciendo mucho mucho daño les perdón si me equivoqué al decir nombre de energía perón a otra pega que tienen y lo es que tiene una combinación muy exacta de ataques con la e ya sea que usted active la e haga dos ataques y haga un tercero activará una cosa que se llama danza espada para no hacerlo más largo es como si fuera una especie de ataque de shinky y si lo haces de la otra forma porque tiene dos maneras de usarse que apliques la habilidad dos ataques y una es decir volver a activar el ataque más activar a una hora similar a la de a la de cómo se llama a una hora como la de cookie pero en este caso de agua una obra como la de bárbara pero no funcionan de la misma manera porque porque no va a curar simplemente esa ahora lo que va a hacer es un campo o un área de efecto donde va a estar metiendo mucho daño el personaje al fin de cuentas es un personaje construido a full vida para construirse con forma maestría porque obviamente va a trabajar con la reacción de dentro con lo cual dentro se beneficia de la maestría con lo cual viene muy bien para diversas composiciones personajes que probablemente vengan funcionen muy bien con hilo hacer una gira que es la del conte algunos que otros dentro que salga a futuro y posiblemente algunos personajes de agua como bárbara y entre otros personajes que puedan darle un beneficio fuera de esos chicos solo les recomiendo si realmente les gusta y van a meterse de lleno a equipos de tipo elemental con maestría porque porque es donde mayormente va a sacar su provecho el personaje personaje no cura en ningún sentido por lo cual aunque se vea como un personaje de curación no da curación pero de esos chicos es un buen personaje está bonito está agradable probablemente sea agradable a vista de jugar pero tiene esa pega de que va a ser como una especie de duotipo vale solamente va a poder trabajar con dentro y con agua para sacar ella 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 el provecho así que bueno chicos pasemos al siguiente personaje y todo lo que más tenemos en este próximo con nos toca hablar sobre el personaje candas y bien candas es un personaje en este caso bastante bonito y tiene una historia detrás muy rica aquellos que han llegado a la frontera prácticamente de la zona del desierto pues van a poder conocer alguna que otra historia sobre candas es la princesa la reina la flor la heroína que salva a los viajeros del desierto si bien su atractivo visual son sus dos ojos porque precisamente tiene dos ojos que nos van a hablar más adelante la historia de porque los tiene de un color distinto y además su característico escudo la hace ver bastante interesante además del ojo de obviamente el ojo de yugio que pues bueno no basta decirlo que también si no lo tenía que es una relevancia o referencia pues básicamente a esa gran sala bien quién es candas y cómo funciona candas bien dejemos por un lado los ataques básicos que básicamente no hacen nada en el caso de ella no es que sean malos pero no necesariamente es donde está su mayor potencial si bien van a sacar uno que otro daño y básicamente su daño va a estar reforzado por su última bien pero antes de ir a eso vamos a la habilidad esta habilidad básicamente va a funcionar más o menos como lo hace la de beido al principio en niveles muy bajos lo que va a hacer es que te vas a poder cubrir similar como lo hace yungin también y cuando te golpeen pues básicamente vas a rebotar el daño después de cierta cantidad de golpes por así decirlo pero tiene una habilidad en la cual más adelante cuando vas a poder poner el escudo nada más te golpean y automáticamente vas a regresar el golpe máximo con lo cual esa habilidad pasiva le viene bastante bien al personaje para generar partículas y de hacer un daño bastante considerable el personaje va a ser armado 100% a daño perdón a daño a vida con lo cual pues bueno hay que tener mucho cuidado de armarla bien si es que la queremos usar como tal recomiendo que le usen ya desde ahorita vayan armándole un set de vida de el set de nobleza con lo cual pues bueno viene bastante bien para ella puesto que es un personaje hecho a vida y la nobleza pues básicamente va enfocada a que pues el personaje sea muy soporte no se nos olvide por ahí la recarga energía y como siempre el crítico algo normal y sencillito bien otras cosas importantes de candas en el caso del ultimate tiene 22 cuestiones que van a pasar en el último y la primera y la más importante es que cuando tú actives el ultimate va a hacer tres ondas de ataque las cuales van a ser aproximadamente un 30 por ciento de la vida lo cual va a ser bastante altito bastante bueno un daño tan desburradamente pero está bastante bien además de eso también nos va a dar un aumento en el daño elemental que es aquí donde mucha gente no nos confundimos o podemos llegar a confundir que candas va a funcionar similar a yunjin que es el referente más cercano a ella bien en el caso de yunjin para explicarlo de manera sencilla yunjin buffa cualquier tipo de ataque es básico independientemente si sea elemental y en el caso de candas si bien hace algo similar a yunjin pero ella se enfoca a hacer a que los ataques elementales que estén asignados a los básicos como por ejemplo en el caso de yo emilia en el caso de ayato en el caso de vino pues estos ataques que se hacen elemental inclusive razor podría entrar creo de estar dentro de esta categoría esos daños elementales se vean aumentados o bufados en una cantidad bastante decente y con sus constelaciones pues también termina haciendo esto bastante bien para aquellos personajes que quieran acompañar a candas y no hagan daños elementales ella los va a imbuir durante cierto tiempo creo que son nueve segundos y con una constelación no sube a 12 los va a imbuir en elemento hidro con lo cual esos personajes pues también se van a ver bufados solamente en el daño hidro cuando ellos no pueden hacer un tipo de elemento por así decirlo en ataques básicos con lo cual pues bueno ya vemos que puede transformar el elemento y perdón puede transformar en su ultimate el ataque básico de cualquier personaje a hidro salvo aquellos como los que ya mencioné que son por ejemplo ejemplos claro el de sino el de perdón hayato y el de un fordito de yo me ya que cuando activan su habilidad pues convierten sus básicos en elementales con lo cual en ese caso ellos no se van a ver afectados por esta habilidad de candas y tampoco es de uso obligatorio que se lo pase a otros personajes para activarlos con lo cual pues bueno nada más bufiaría en esos casos su daño elemental y los demás pues bueno les daría el elemento de hidro otras cosas importantes a tomar en el caso de candas es que en su constelación número 4 va a reducir el tiempo de uso del escudo con de o sea la habilidad debes de tardar nueve segundos en volverse a usar el escudo mientras estás protegiendo pues va a tardar el mismo tiempo como si lo apretarás una vez con lo cual viene bastante bien como repito para sacarle el máximo provecho de daño a la habilidad en el último pues bueno va a seguir manteniendo igual en la constelación número 6 que realmente es una de las más importantes de ella cuando un personaje pues excede a excepción de candas está en el estado de oración y la madre va a infligir también una especie de ultimate de ella ya ven que cuando usa el ultimate ella hace pues tres mareas hace como tres golpecitos para papás pues cuando estén pegando estos personajes y ya tenga la constelación 6 cuando los personajes que no sean candas estén pegando pues a cada dos segundos cada dos puntos tres segundos va a estar activando como una especie de mini mini parte de ese ultimate con lo cual es bastante bien para seguir aumentando el daño recuerden que estas estas explosiones que va a hacer las va a hacer el daño hidro por lo cual pues puede desatar alguna que otra reacción y bueno esto es candas chicos espero les haya servido lo que es la explicación de candas y si realmente deciden usarla pues ya les di algunos personajes pueden usarla ya les de algunos set y en cuanto a armas pues cualquiera que le dé vida le va a servir bastante bien al personaje así que bueno chicos pasemos al siguiente persona muy bien chicos después de haber hablado de los personajes de sumero pasamos ahora sí a los dos acompañantes que vienen en rerun en este caso tenemos a 20 como personaje de monstack que es un básicamente es el arconte es un personaje que básicamente es anemo el cual al tirar alguna de sus habilidades pues obviamente va a cambiar de elemento esa habilidad y va a potenciarla obviamente cuando entre el contacto con esta con este elemento pues va a regresar a la hora de terminar su ultimate cuando tienes ultimate que es un viento grande va a arrastrar a todos los enemigos además tiene poca recarga de energía me refiero a que su habilidad no necesita tanto coste de recarga de energía con lo cual viene bastante bien es uno de los mejores personajes para arrastrar enemigos al centro y lo mantiene ahí además de que permite hacer un combo bastante bestial con uno de los equipos más fuertes de bien de hielo y de agua lo cual viene bastante bien además 20 y cuando termina su última y con una de sus habilidades regresa a 15 por ciento energía con lo cual está bastante bien ya he comentado que es el arconte no es el arconte más fuerte pero bueno tiene esa facilidad y uso de el personaje buena estrella y pues bueno vamos a ver qué tan bueno nos va a resultar con respecto a los otros considero que es un buen personaje si no tienes un anemo para arrastrar como puede hacer que azúcar y muy bueno y pues bueno tienes la opción de 20 que te viene bien para que tú saques mayor provecho al personaje y a equipos que necesites para arrastrar puntos fuertes de 20 en el abismo que por ejemplo cuando te enfrenta a muchos enemigos multitud de enemigos pequeños pues tiras simplemente la última y lo atrás las arrastra a un solo punto y tiras todas las habilidades y los haces pulverización con lo cual viene bastante bien tiene un alto rango de arrastre más que cualquier persona tenemos precisamente porque es el arconte porque así está diseñado el personaje y lo bueno eso es 20 y pasemos al último personaje de puestos posibles próximos van bien chicos como último personaje de estos que vamos a presentar tenemos albedo que albedo precisamente es un personaje geo le pasa algo similar como a 20 y bueno en el caso de 20 puede usarse con cualquier equipo en el caso de albedo se puede usar en equipos concretos además de los de geo vale en la mayoría de los dejo se puede usar es un personaje que va armado a full defensa va a hacer mucho daño con su habilidad va a poner una área bastante grande donde cada vez que pegamos a un enemigo va a hacer una reacción pues no una reacción como tal geo sino cada vez que pegamos con cualquier otro personaje que no sea albedo o incluso el mismo albedo va a estar explotando unas florecillas las cuales van a hacer daño basado en la defensa de albedo bien además ultimate cuando se activa dentro de dentro de esa aura o dentro de esa habilidad va a hacer mucho más daño va a ser unas explosiones más grandes en total 7 y al final pues bueno ese campo con las constelaciones irá mejorando para sacarle el mayor provecho para diferentes personajes y va a seguir mejorando al final con daño positivo el de albedo ventaja de tener albedo por ejemplo uno de los equipos que aprovecha muchísimo albedo por ejemplo es gutao que siempre está pegando encargados con lo cual va a estar explotando bastante en las florecillas quizás lo único lamentable de albedo es que al ser geo pues no tiene una reacción fuerte por así decirlo no es que sea malo para sacar el mayor provecho a él tienes que ponerlo con otro geo lo cual te limita a dos personajes de otros elementos de los cuatro posibles que puedes tener y su mejor acompañante en este caso es only aunque puede con otros equipos no hay ningún problema es fácil de armar como tal puesto que básicamente es una de los estatus más más sencillos de conseguir como son la defensa y la vida y pues bueno eso es albedo así que chicos aquí vamos a terminar esta parte espero les haya servido lo que es la explicación de estos próximos banners de los nuevos personajes y del ron que van a venir yo soy bien me despido no sé antes decirles que si realmente quieren escoger a un personaje escojan el que les guste y realmente es lo que vale la pena si usted le gusta un personaje en concreto pues bueno váyanlo independientemente de lo que yo les haya dicho recuerden que solamente es mi opinión y no tiene por qué afectar a su decisión así que pueden carrilar los pero no termina siendo el botón más bien no termina siendo mi palabra las que van a elegir el personaje que usted quiera con lo cual sea me preguntan a mí cuáles serían los personajes escogería en este banner si realmente necesito un personaje que haga mucho daño nuevo en carri o elegiría sino realmente quiero un personaje que me dé un soporte altísimo en cuanto a la mismo energía 20 y por su arrastre y bueno si bien los constelaciones no son las mejores de todas pero bueno está bastante bien y quiero que es un 4 estrellas que obviamente esto va a funcionar con hallando y hablamos cuáles podría funcionar esto lo van a poder sacar así que no hay tanto problema de pelearse este personaje ni lo va a ser un poquito más complicado de usarlo al principio a lo mejor algunos van a pensar que esta pocha que no va a sacar bien potencial de hecho eso parece vale pero el personaje tiene mucho potencial a futuro desgraciadamente las composiciones de estos personajes como están saliendo recientemente a los dentro muy complicado armarla junto con milo porque no hay para donde escoger dentro aguas de personajes de aguas y hay bastantes pero dentro no lo hay por lo cual es un poquito complicado y conforme vaya avanzando y lo vayamos probando en un momento en la gente se van a dar cuenta que realmente vale la pena el personaje más muy es muy bonito y albedo pues si bien no es que sea mala opción tiene limitado debido a su elemento por ser que iguales porque precisamente la región dejó solamente genera escudos lo cual permite que se protejan más al equipo recibamos menos daño pero no nos hace más daño y realmente en el juego de genshin impact la defensa no es el mejor atributo por no decir que es el peor de todos precisamente porque no hay eventos donde necesitemos esa defensa o esa curación en el caso de personajes que cure así que bueno chicos esa es mi opinión de los próximos personajes espero les sirva y les ayude para que pues bueno escojan la mejor opción y que salga sus cinco estrellas nos vemos hasta la próxima bye